Silvia, Agustín y todo el equipo te saludamos. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bien, muy bien. ¿Usted cómo está? Todo bien, por suerte, todo bien. Bueno, ¿cuáles son los tips o cuáles son las recomendaciones o sugerencias que le vamos a dar a la gente para lo que es el consumo o un buen consumo de la yerba mate? Mirá, sí la yerba mate obviamente es un alimento que estamos ingiriendo todos los argentinos como un hábito, una costumbre y no con un fin nutricional. Pero bueno, ¿quién podría decir, bueno, sacrifico el tomar un mate? Hoy en día con esta cuestión económica podemos elegir entre marcas, podemos elegir entre variedades, paquetes de distintos tamaños, pero lo importante que podemos hacer desde casa es ver cómo podemos conservar esos productos, cómo podemos manipularlos de una manera que nos rinda más, podríamos decirlo de esa manera. Como es un alimento natural, lo que se aconseja cuando abrimos el paquetito es pasarlo a algún recipiente y lo guardemos en un mueble donde no haya humedad, donde no le dé la luz directa. Entonces así vamos a lograr que el producto dure más tiempo. Una vez que vamos a consumir el mate, lo bueno sería aprender a preparar un buen mate, que por ahí uno no sabe cómo es o lo hace por costumbre o por lo que fue aprendiendo, ¿no? No sé cómo son de tomar mate o cómo lo suelen preparar ustedes. No, durante toda la mañana acá tomamos mate y tratamos de hacer la popular montañita para ahorrar el mate. Lo que por ahí no hacemos después es el, si se quiere, el traslado de la montañita o el, no sé, el cambio de la bombilla. Pero yo quería preguntar porque muchos hablaban de una situación que con la desregulación de la hierba íbamos a tener que empezar a secar la hierba o estirarla de otra manera. Digo, ¿también hay tipos de hierba que te permiten, si se quiere, estirarla más? Pienso rápidamente en la hierba sin palo. Mirá, nosotros tenemos acá en lo que es Argentina, tenemos la hierba con palo, sin palo, y hay algunas que tienen mayor o menor cantidad de polvo. Para aquellas personas que son de sacarle el polvo a la hierba, obviamente lo que le conviene consumir es alguna hierba que ya venga sin tanto cantidad de polvo, porque si no del rendimiento que vamos a hacer de eso que compramos nos va a quedar casi nada. La hierba que tiene palo, a ver, es más fácil de manipular, es como más sencilla. Pero siempre y cuando tomamos los recaudos de cómo preparamos el mate y cómo controlamos el tema del agua. El tema del agua, también si va en buen gusto, como le gusta la temperatura del agua, a los que nos gusta tomar el mate bien caliente, tenemos que ir haciéndolo de manera gradual. Imagínense que yo a una hojita estoy poniendo agua caliente, lo que voy a lograr es que o se contraiga rápidamente o libere todo su sabor al principio y después va a quedar la típica sopa que hacemos que están todos los yujitos flotando. Bueno, el palo nos ayuda por ahí un poco a que rinda más o a que resista más a estas temperaturas. Lo ideal es que si yo estoy calentando el agua, deje el mate preparado con un agujerito y tire de a poquito agua de que vaya natural a ir poniéndolo un poquito más caliente. Luego pongo la bombilla y trato de ir mojando solamente un cuartito, digamos de lo que vendría a ser el círculo que yo veo cuando veo la parte de arriba del mate. Una vez que ese cuartito está bien mojadito, ahí es lo que vos decías, de hacer la montañita, lo paso para otro lado. Yo soy descendiente de Uruguaya, entonces en Uruguay el mate dura todo un día. Y lo van cambiando uno a la mañana, otro al mediodía, a la tarde y a la noche. Pero bueno. Ahora ingeniera, ¿qué sería fundamental? Acá también somos supermateros, también somos gente que arranca bastante temprano ya con lo que es el consumo de mate, un poco para también, te diría, estimular y activar, porque es un gran activador además la yerba mate. Pero cuando uno dice, bueno, tengo que cambiar dos veces a la mañana este mate porque la yerba está lavadísima, está aguada, está sin sabor. ¿Qué hacemos ahí entonces? ¿Chequeamos la temperatura del agua o quizás algún mate de alguna forma que sea más recomendable que otro? ¿Cuál sería ahí el secreto clave? Mirá, los mates que más aconsejan son los de boca ancha. Porque cuando yo estrangulo el ingreso del agua, cuando tiro agua voy a mojar toda la yerba. Entonces lo que tenemos son esos primeros mates fuertes y después se van lavando. Entonces nos va a hacer que cambiemos más rápido la yerba. Al tener la boca ancha y poder ir mojando de apartes la yerba, vamos a ir infusionándolo de a poco. Y el tema del control de la temperatura del agua es importantísimo. También no sé si son de tomar mates dulces o mates amargos. Amargos. El que le gusta agregar. Para mí también amargo, pero hay gente que le gusta con azúcar o con eduporante. Nunca agregarla, digamos, en la yerba. Sino que endulzar el agua y eso es lo que va a ir endulzando el mate, ya diluido. Entonces todo eso va a hacer que la yerba aguante más tiempo. Y nunca dejar el mate encharcado, digámoslo hoy, espero y al otro día la tarde me acuerdo y lo quiero arreglar porque ya ahí no tiene arreglo. La idea es constantemente ir humectándolo para ir infusionándolo y que esa yerba no se ponga bien aunque cambia la coloración también. Sí, obvio. Porque sí. Entonces, ingeniera, podemos decir que un mate con una sola carga de yerba, si uno empieza a cebar bien y controla este tipo de cuestiones que bien marcaban, nos puede llegar a durar durante todo el día, haciendo la respectiva montañita y colocando la yerba 45 y todo lo que bien sabemos. Perfecto, así sería la idea. Obviamente también va a depender la cantidad de mate que tomemos durante la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche, porque por ahí es inevitable. Muchas veces lo que hacen algunas personas es correrlo para un costado, retirar por ahí la yerba que está mojada y reponer parte de yerba seca nueva. Obviamente estamos buscando tips para economizar y no tener que privarnos de tomar el mate que tanto nos gusta todos los días. Re, ingeniera, otros de los tips también que podrían ser, porque más allá de la yerba, quizás con menos polvo, con menos palo, también está la situación de poder elegir entre una orgánica sin agrotóxicos o quizás una yerba común. En ese sentido, quienes toman mucho mate, por ahí es preferible decir, bueno, pago un poco más, pero estoy tomando este tipo de yerba, no sé qué considera usted que es importante o más o menos es lo mismo. Mirá, dentro de lo que son las yerbas tenemos la que muchas veces también se llama la antiácida, que es un tipo de yerba mate que tiene un canchado o un estacionado distinto. Tenemos las orgánicas, que obviamente provienen de plantaciones que tienen un montón de cuidados desde el campo hasta que se plantó la mini plantita y creció y se hizo ese árbol que después nos da la yerba mate. Por eso el costo que tiene. No es ni mejor ni peor, es una cuestión, creo, de elección. Hoy en día agroquímicos tenemos en casi todos los campos, si no sería imposible tener la cantidad de alimentos que se tiene hoy en día en la Argentina. Obviamente están regulados, están controlados, pero bueno, está también en la ideología y en la cultura de cada uno ver qué elige. Perfecto. Sí, ya estábamos, era de venir a saludarla. Ingeniera, le agradecemos esta charla con nosotros aquí en la mañana del 4. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!